Música 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 ¡Vamos! ¡Esa guitarrita! ¡Con nuestra tierra linda! ¡Pulimax! Desde miradores me mandan flores, desde miradores me mandan flores en una cama extinta, llena de amores, en una cama extinta, llena de amores Si tú me quisieras, como yo te quiero, si tú me amaras, como yo te amo te daría la llave de mi corazón chico ¡Vamos, psicómetro! ¡Eso! ¡Esa guitarrita! ¡Es! ¡Es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aleica! ¡Con nuestra familia Molina! ¡Hola, Gabina! ¡Con nuestra tierra linda! ¡Aleica! ¡Atrulina! ¡Es! 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 ¡Eso! ¡Gracias! 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 Tío Evelyn, ¿tú, Tío Evelyn? ¡Adiós! ¡Y Tío Evelyn para el 2023! ¡Evelyn, mi tío Papi! El que ha tumbado el árbol, tío, ¿qué tal tus palabras? Gracias, gracias. Acá fue feliz con la familia, siempre unida, hasta que tenga vida, hasta siempre vamos a estar unidos. Gracias. ¿El siguiente año cumplimos? Sí, la abuelita Balina, que hicieron, lo estaba bendiciendo, y yo siempre, ¿no? Comenzando siempre la abuelita, con amor, con cariño y para la familia. Gracias. Ya, ya, primo, ya, primo. Y ya, Evelyn. Y Evelyn, paciencia año, carbonte. Recuerda que me acompañan todos. Todos vamos a acompañar así, a todos. Yo les quiero. Que me acompañan todos. Ahí está, mamita, tus carbontes del otro año. Ya, salud, mamita, salud, salud. ¡Aww! No importa, todos tus chicos te ayudan. ¡Bravo! ¡Talga, todos tú del otro año! ¡Gracias! 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 Gracias.